El bowling, las bochas y el boliche en un minuto. En tiempos del virreinato había dos juegos masivos, las bolas y los bolos. El primero eran las bochas, mientras que bolos fue la forma de nombrar un bowling especial, en el que había que derribar la mayor cantidad de palos, que no eran 10 sino 50. Este fue prohibido y dejó de jugarse por las peleas que generaban las apuestas. Recién en 1919 volvió al país con las reglas actuales. El viejo nombre no logró reinstalarse, por eso los bolos se los conoce como el bowling. Las bochas siguieron vigentes. Las canchas se instalaban al costado de las pulperías, pero también fue una actividad puertas adentro de las mismas. En este juego, primero hay que lanzar una bocha pequeña, llamada bochín y boliche, diminutivo de bocha y bola respectivamente, que será tomada como objetivo y gana quien logre acercarse más a la misma. De ahí surgió la frase arrimar el bochín, que pasó a significar acercarse a una mujer con intenciones de seducción. Por otra parte, el diminutivo boliche se usó para nombrar al juego. Luego fue el término para referirse a la pulpería. Cabe destacar que en estos lugares se organizaban bailes. Por eso mismo, cuando salimos a bailar actualmente, vamos al boliche. Gracias por ver el video.